¿Qué me gusta de la Universidad de Antioquia? Primero que está en las regiones y tiene un alto nombre, es muy reconocida. Siempre quise estudiar en la Universidad de Antioquia, desde que estaba en el colegio, porque ha tenido un alto valor en la sociedad. Y en la misión lo dice lo de la investigación, es la principal universidad de investigación en el país. Y hace presencia en las regiones y es el mejor ejemplo de regionalización. Eso me gusta, entrega calidad a los estudiantes y nos da la oportunidad a nosotros, por ejemplo, yo soy campesino prácticamente y puedo acceder a la universidad acá en la región. Porque nosotros somos la U.